K zuh-k 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 zuh bobobo-k zuh-k 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 zuh o-k zuh-k 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 zuh. Ay, ahora sí. Muy buenos días, ahora son och多 minutos de que me semen hoy. Semen hoy, bienvenido a este nuevo día más. Y esta aparecerá en este mundo yo de oro. Y ése... M estáb 만 y ya salí. Acá ando... Y ya salí Bueno La mayor parte de la pregunta sería ¿Por qué estoy en la isla y por qué estoy con el dragón este? Porque yo quiero ¿Oíste? Porque yo quiero Bueno, más bien es porque Había preparado algo por esta parte Solo que no es específico aquí Ah, por Dios El carácter del dragón Qué bonito me quedó Yo creo que en la imagen no No ayudaba Porque en la imagen se veía que tenía escaleras Que tenía tal cosa, que tenía tal otra Pero a mí como se me ocurrió Hacerlo solo de hueso, pues no podía usar eso Estaban tráficando Las rimas Ok, por los materiales que aquí tengo No se pueden dar la sospecha De que es lo que voy a hacer O sea, madera Y esto Más Esto Ya sabe Ya sabe qué va a hacer Ok, voy a agarrar Esto Sí Esto no sé si son los que funcionan con eso Y debería ser más No lo sé Pero por si acaso me llevo esto Bueno Sí Básicamente Otra vez En serio Yo uso demasiado Esa palabra Bueno Lo que quiero hacer Es No, mejor se lo muestro Mejor se lo muestro Porque verdad Esto me llevó algo de tiempo Y me llevé todo mi cristal Pero tiene que ver con esta isla Y Si alguien recuerda esta dirección Sabrá a qué me refiero O sea, es demasiado enfrente Demasiado enfrente Demasiado enfrente Demasiado enfrente Y justo Cuando suba a esta parte Se van a dar cuenta De que me refiero Porque sí El que no lo sepa Porque no haya visto O porque yo qué sé Por este lado O sea, aquí Recto para allá Estaba el templo marino De hecho Estas son rocas Del templo marino Unas que piqué Otras que conseguí Matando peces Y aquí Hice estas graditas Para hacer lo siguiente Entonces, tirarlo Pocamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho No voy a ir contando Pero voy a colocar Estas vías Y van a ir viendo Todo lo que tengo ahí Preparado Ajá 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 Aquí hay algo muy interesante Como obviamente Tome la medida De cuando digo así Parado Para que así no me matara Me cuenta Que aquí Está perfecto Para hacer una bajada Voy con la esponja Blablabla Y esto se va a ir aquí Enfrente 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 Tengo que montar Más peces Para conseguir eso Y ahora Tengo esto de aquí O sea Me voy a ir Me voy a ir Poniendo Estos Y esponjas Para Para realizar Todo esto Me pregunto Si la esponja Se la estoy recogiendo No se enganchó No se enganchó Ah bien Si se enganchó No 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 Espérase Creo que aquí Sería bueno Colocar estos Porque estos Son los que Van rápido No se enganchó También para eso Quité la madera Que estaba Allá en la mina Para que así Pues no se Agarrar a velocidad Con la desantorcha Y todo eso Bueno Voy a tener que Colocar cámara rápida Porque creo que No tengo muchas De estas Como para Colocarlas Quitando el agua Y bla bla Así que Ya Pues bueno Sé que había dicho Que lo voy a poner En cámara rápida Pero prefiero cortarlo Para que así No se aburrieran Viendo todo esto Que estoy haciendo Y bla bla En si Antes de lanzarme Con una vagoneta Por aquí Porque si Para estos Que tengo este Gran túnel Voy a mostrarles En si Como es la estructura Lo que estoy creando Poniendo Colocando Y bla bla Como ya saben Esto lo había dicho Que era de esos peces Todos raros Que están por allá Por el templo Al igual que Estas cosas brillantes No saben Cuánto costó Matar a esos peces O sea Por eso es que Se tardaba Tanto este capítulo Porque a pesar de que De que hay Muchos peces Por ahí Puesta matarlos Mayormente Cuando todos se juntan Porque entre todos Se atacan No saben Pero mira 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 Y esta es la mayor Decoración que hice Porque se recuerdan Del tanque Que hubo En aquel video Pero si no Lo recuerdan Voy a dejarlo En una pestaña Que arriba Con los anteriores videos la cosa es de que usé lo del tanque para hacer esto si básicamente ahí creé todo y digo hice un portal para ir al infierno así que eso trata de me quiero ir al infierno y quiero ver que tal va todo por allá porque esto si es demasiado cierto como ustedes ya saben yo soy alguien que lleva tiempos en jugar a este juego por si no lo saben yo no se los digo yo llevo años en jugar a este juego y con todas las actualizaciones que ha tenido el juego y bla 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 descubrí que hay un mineral en el infierno que ahora es más resistente que el diamante entonces ahora creo que ya es hora de que mira ahora el diamante la cual ya tengo con encantamentos de protección protección 3 y rompibilidad 1 de protección 2 la caída de pluma 4 y rompibilidad 1 y protección 2 igual que la espada que le puse filo saqueo y rompibilidad y reparación lo del filo y el saqueo fue de de pescas y un poco de libros y la reparación de algo que de un libro que había por ahí y también conseguí hacer este que es el mejor pico que tengo hasta ahora eficiencia 5 con fortuna 3 y reparación lo cual ya es demasiado aquí tengo estos cofres con vagonetas pero ya dejame un montón de cosas yo lo que quiero decir un momento no olvide el mechero bueno ya que mentira por aquí busco un creeper gigante o sea todo tranquilito todo normal aquí disfrutando las vistas no no regresa 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 ya vamos ahora si me voy de aquí dale con velocidad dale 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 ya no sé qué más decir ya no 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 por eso no se para que acaben con demasiada fauna marina ya que no supe cómo pero se metieron unas veces aquí y pues pasó lo que tenía que pasar él no aquí y esto aquí uno acá al lado uno aquí y el otro acá y ahora otro pequeño corte pero vuelvo enseguida toma magia ché hermano por qué no prender la linterna que no se ve nada acá en el campo vamos a ver como alumbra y ahora si aqui tengo el menchero voy a hacer esto para que raro esto es verde oye no se como voy a hacer esto en otro sitio pero yo tengo claro que vengo a buscar ese mineral y esto esta horrible tambien tenia pensando decorar por aqui pero si decoro tengo que decorar todo uy que es eso y bueno voy a probar con esto que tambien ah tu pepito es duro es que me viene el punto ok se rompe es buenisimo que es mi portal nooo 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 campero nooo nooo por queee cochero campero ok si me vuelvo a morir si me vuelvo a morir por el coche no gas termino aquel video y despues veo como recuperar mis cosas pero termino nooo 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 ya saben lo que siempre digo si te gusto suscríbete si tambien te gusto comenta que te parecio y nada mas que decir esto fue todo en fin